Hola chicos, bienvenidos una vez más aquí a su canal de su amigo Aviario Martínez, perdón, y en esta ocasión chicos como lo prometido es deuda, les estuve diciendo que les iba a mostrar lo que son las parejas de canarios que tengo aquí, hoy les ando haciendo la limpieza, todavía no termino, pero dije pues antes de que se descubrezca, pues les voy a pasar a compartir lo que son a mis amigos y a mis amigas de mi canal, pues mis canarios, tengo cuatro parejas de canarios, en total son ocho canarios, son cuatro parejitas como les dije, algunos son blancos, otros son amarillo nevado, otros amarillo intenso, tengo también un este, ay como se llama, algo de perla, es que no me acuerdo muy bien el nombre chicas y chicos, pero si ustedes se lo saben, déjenmelo por favor aquí debajo en la cajita de comentarios, y si me acuerdo ahorita en el transcurso de que les esté mostrando lo que son los canarios, pues les estaré diciendo lo que es el nombre, pues bueno, vamos a empezar con la primer parejita que es una amarillita nevada con un amarillito más intenso, no es tan intenso así como ustedes digan, ay que intenso, intenso perdón, pero si es intenso, entonces vamos a empezar, la primer parejita es esta, como pueden ver, como pueden ver, tiene su nido, aunque no es época de reproducción, les puse el nido, lo que es el nido, les puse un huesito de jibia o de calcio, que ustedes pueden mirar ahí al momento de este lado, déjenme, me hago más para este lado, ahí, y su nido, también lo que son, pues es una jaula de, como de metro, está muy 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 padre, veanla, está grande, como ustedes saben, pues estuvimos haciendo cambios aquí en el aviario, cambios aquí en las jaulas de los pájaros, y pues en esta ocasión le quiero pegar un poquito más duro a lo que son los canarios, no dejando fuera lo que son los periquitos, también tengo mis pericos, se los estare mostrando en otro videito, tenemos ninfas y algunos otros exóticos, pero por el momento les voy a estar mostrando lo que son los canarios, bueno, para empezar, en la cría de canarios tienes que tener por la parejita y el macho, tienes que tener, como pueden ver, el bote del agua, el recipiente del agua o el dispensero del agua súper limpio, aquí en este, aquí les tengo amaranto, es una semillita, es amaranto, pues el que les tengo aquí, esto me lo dijo un criador de aquí de donde, de mi localidad donde vivo, del área, acá tengo, esto es pasta de cría que yo mismo se la hice, también me dieron el dato de cómo hacérsela, y pues yo aquí se la hice, ya les queda poquita, también de este lado pues está un compuesto que viene, que tiene diferentes tipos de semillitas, aquí en la jaula de abajo se los explicaré, porque esta jaula me queda muy arriba, y pues tengo que estar estirando los brazos chicos y chicas, pero pues bueno, esta es la primer pareja que tenemos, ustedes pueden ver y los pueden observar, están súper súper bonitos, vamos a pasar con la siguiente pareja, la siguiente pareja son un amarillo intenso, que es la hembra y un blanco, pues también, un blanco, un blanco como intenso, también está muy bonito, la verdad yo acerca de los canarios no les sé mucho chicos y chicas, las mutaciones y todo eso, no lo sé así muy bien, aquí hay muchos videos donde saben las mutaciones, son gente de España, ya se dedican mucho a la canaricultura, algo así se le llama, y pues yo le quiero pegar también a eso, yo sé que aquí en mi ciudad donde vivo yo pues está canijo sacar crías, así súper muchas crías, pero pues le vamos a hacer el intento, por eso desde hoy, desde este año y primero Dios, en el próximo año empezamos a sacar crías, pero bueno, la hembra es la amarilla intensa y el macho es el blanco, ahorita el macho me dijeron que estaba cantando, yo la verdad no lo he oído cantar para nada al pobrecito, pero pues bueno, aquí está, también de igual manera tiene su hueso de jibia, como pueden ver ahí, ahí también tiene un nido que la verdad, se los dejé solamente así, no crean que se los puse para que anidaran ni nada, ellos no van a anidar si no están en celos ni están en tiempo de reproducción, ellos no anidan, les puse pelito también porque fue la primera pareja que compré, bueno, una de las primeras parejas que compré, y como pueden ver también de este lado, su dispensero de agua, les acabo de lavar aquí el agua, les acabo de cambiar el agüita también, de este lado también tenemos lo que es el, este, que no me acuerdo como les dije, como se llamaba ahorita, se me olvidó, amaranto, perdón, el amaranto, que me dijeron que es muy bueno para los canarios, el señor donde los compré, donde compré una pareja de canarios, les daba esto, aquí está lo que es la pasta de cría que yo les hice el día de ayer, que si quieren saber cómo hacerla, les estaré haciendo un video, la verdad, pues es una receta del señor, y a mí la verdad, el señor, para a mi ver, le estaba yendo muy bien en su cría, porque apenas en estos días estaba terminando lo que es la cría del canario, y la verdad tenía bastantes, bueno, esta es la, esta es la, la pasta de cría, de este lado tenemos las semillitas que trae, ustedes pueden ver ahí, trae mijo, trae nabo, trae este niger, trae el pistle, trae avena, trae diferentes tipos de semillas, es un mix teado, que yo, es un mix que yo hice también, yo revolví semillas, porque también me lo, me lo recomendó el señor, esta charola chicos, pues como pueden ver ustedes, vean, es pura comidita, hay muchos pistles que no sé que, que no se comen, pero ellos tiran, pero la verdad si suciedad, suciedad de excremento de ellos es muy poco, la verdad que sí, este, pues esto se limpia luego, ahorita se lo voy a limpiar, solamente les quiero mostrar que no lo sabes, y pues bueno, esta es la segunda pareja, ahí está la hembra, y el macho ahí está, el blanco es el macho, la verdad está muy bonito, muy asustadizo también, de repente se pone así medio raro, pero bueno, la tercer pareja es, ya me acordé como se llama el canario, es un Isabel Plata, ese Isabel Plata, vean lo que bonito está chicas y chicos, veanlo, está hermoso, la verdad, este canario está súper, súper, súper bonito, es un Isabel Plata con una amarilla nevada, está muy bonita la hembra también, ahorita no sé, a lo mejor porque traigo el celular, se ponen nerviosos, de igual manera tienen, es una jábula más pequeña esta, y como pueden ver ustedes, pues no le tengo nido, solamente le tengo lo que es el calcio, el agüita súper limpia, aquí de este lado, y los tres comederos, esto sí que no falte, los tres comederos, de igual manera la pasta de cría, trato de seguir una sincronía en lo que son los, el acomodo de los, en el acomodar los contenedores de las comidas y el pasta de cría en todas las jaulas, como pueden ver ustedes, aquí pues en este lado es el amaranto va acá y esta va a este lado, pero ahorita se lo cambio, y pues bueno, vean ese, hoy, ese canarito, la verdad me gustó, veanlo plateado, está así súper bonito, es un Isabel Plata, está súper, súper bonito, vamos a ver qué tal saca o qué saca él y ella, y pues ya este, ya el día de mañana les estará tocando baño, yo los baño con un expersor, ahorita se los muestro, y le echo unas gotitas de vinagre de manzana para eliminar parásitos o algún tipo de infección, de enfermedad o así, y pues bueno, este es el Isabel Plata y la amarilla nevada, esta trae una anilla, no sé qué número es, 38 o algo así, y la compré, ya tiene rato que la compré, no tiene mucho, unas dos semanas que la compré, y el Isabel Plata hace como una semana, unos cuatro días que lo compré, la verdad está hermoso, les recomiendo que siempre, que siempre, siempre que ustedes vayan a comprar un canario, algún periquito o algo así, chica, siempre, bueno, yo lo descubrí, yo descubrí cómo desparasitarlos y así, porque puede que se les eche un tipo de medicamento o algún venenito que se les eche a ellos, pero aquí en la verdad en mi nacionalidad, en mi área donde yo vivo, la verdad es muy difícil encontrar medicamentos así para los canarios, entonces pues son recetas caseras que me han dado criadores, y pues yo lo que hago es bañarlos con agua con vinagre, la verdad, y a mí la verdad en lo personal se me hace que están bien chulos, bien bonitos mis pájaros, porque no sé, siempre los he bañado así, y bueno, vamos a enseñarles la última parejita, pero no la menos importante, esa la acabo de comprar el día de hoy, y ahí se las voy a mostrar, y pues bueno mis chicas y mis chicos, bienvenidos otra vez aquí, aquí como pueden ver, como les dije, pues esta es la parejita que acabo de comprar de canarios blancos, la verdad me gustaron bastante estos canarios, están súper bonitos, están pequeñones, el pájaro es el que está, bueno, el macho, el macho es ese, y la hembra es esta de este lado, la verdad están súper bonitos, y como les dije, pues yo ya los bañé con agua con vinagre, la verdad que es un remedio casero, una receta casera, pero la verdad a mí sí me ha funcionado, es con este, y solamente le echo agua y así bien como unas, qué será, 3, 4 gotitas de vinagre de manzana, y pues me ha funcionado para todos los canarios chicas, la verdad, de igual manera aquí tiene, lo que me hace falta ponerle aquí es lo que es el nabo, el nabo, el amaranto, pero pues como ustedes pueden ver, aquí tienen el agua, entonces me falta comprar lo que es un bebedero para esta parte, y poderle poner aquí lo que es el amaranto, y como pueden ver también la secuencia aquí de la comida, de la pasta de cría y de acá el combinado, pues estos son mis canarios chicas y chicos, espero tener suerte para el próximo año, primero Dios sí me presté vida y salud, y pues espero tener suerte, suertecita para este, pues para ver qué sacamos con estas parejitas, sirve que se ponen más maduritas, sirve que empiecen a cantar los canarios, y empiecen a hacer así mucho, pues así más bonito, para este, pues ya que estén preparadonas y todo, y pues bueno, ahora sí se despide, soy su amigo del canal Aviario Martínez, esperando les hayan gustado estas tomas, esperando que les hayan gustado estas tomas, esperando que les haya gustado este video, esperando que les haya gustado mis parejitas de canarios, si es así denle un super like a este video, déjenme sus comentarios, compartan con sus amigos para que más gente llegue a este canal, y pues suscríbete si no estás suscrito, te invito a que te suscribes, y le des un click a la campanita, para que YouTube te notifique cada vez que suba un video, y así no te los estés perdiendo, pues bueno, ahora sí me despido, soy su amigo Jesús del Aviario, Aviario Martínez, y nos vemos en el próximo video, adiós.